Bueno, el último Sí, bueno, tremendo Se cae una señorita de un piso de 120 pisos Y empieza a caer y empieza a pajar al lado de la ventana Y del piso 90 sale una mano y dice Gracias, me salvaste la guerra de las patas Más que te sal...